La mujer que se tatuó a Messi Y es fanática de qué mañana Fíjense, vean esta espalda Yo soy fanático de Messi Pero a tanto no llegué Veamos después si en todo caso Lionel es número Mira Ese es el tatuaje Es el tatuaje más grande y más lindo Según dicen que está hecho sobre Messi Eso es amor, totalmente ¿Qué es? A tanto no llegué Eso es locura por Messi, totalmente Vimos tatuajes con la cara de Maradona Con la firma de Maradona Ayer veíamos el auto El otro día veíamos el auto El tatuado de Messi Todo bloqueado de Messi Bueno, hay gente que se tatúa a Lionel Messi Esta chica se llama Dalma Rolón Y empezó a trascender en las redes sociales Porque subió fotos de su tatuaje Y de la secuencia como le fueron haciendo el tatuaje Y llamó mucho la atención Imagino que alguna de las páginas Que lo siguen a Messi, que son fan de Messi Lo debe levantar y esto va a tener repercusión Veremos en algún momento Claro, quizás cuando venga la selección O algo, si vive cerca de Buenos Aires ¿Se puede acercar a Ezeiza? Yo creo que no Claro, va a llamar la atención Porque no es algo frecuente Pero queda muy lindo Debe haber sufrido bastante Porque es una zona del cuerpo Pero Messi lo vale Duele ahí el tatuaje Sí, donde no A mí no me pasa Porque yo tengo mucha carne por todos lados En la espalda en general A los hombres les gusta esto, Alexis A ella les gusta ¿Qué tiene? No, le estoy preguntando Porque por ejemplo, Messi tiene la cara de la madre Yo como mujer, momento Depende de cada uno Hay hombres que le gustan las mujeres tatuadas Otros que no Otros que le da lo mismo No, pero me refiero a un jugador Bueno, tatuarse es una cosa Y tener a Messi, tipo Si tenés un novio que también es fanático de Messi Como Alexi Muy, muy bien Bravo, Alexi Bravo, bravo, bravo Ej Y Bien ¡Gracias!